Seguiremos trabajando conjuntamente los tesoros de gobierno para buscar la tranquilidad y como lo han manifestado todas las situaciones respecto a este operativo será la fiscal quien esté en condiciones y autorizada para hacer este tipo pero estaremos trabajando en unidad los tesoros de gobierno como lo ratifique ayer con el nuevo comandante de la décima zona militar. ¿Habrá protección a partidos políticos o candidatos ante los lamentables hechos del señor Landero? Bueno, creo que todos los operativos y todas las acciones que están realizando van a atender a que sea un clima de tranquilidad global y todas las acciones también como lo han manifestado serán información exclusiva de los cuerpos de seguridad que están trabajando sobre este objetivo. ¿Nadie ha pedido protección especial de los candidatos o partidos políticos? Como le he comentado, vamos a tener un clima de tranquilidad total y cualquier situación específica que se esté realizando pues será ahora sí que información exclusiva de los diferentes cuerpos de seguridad que tengan a cargo estos operativos.